Bueno mi gente, un nuevo video más con Azucena y sus aventuras. Miren, hoy la llevamos a aventurar acá. Son nuevas aventuras para, bueno, para mí y para todas ustedes. Aquí vamos a un viaje que me lleva aquí mi cuñada, que vamos a divertir un poco, a conocer. Así es que mi gente, miren, toda esta hermosura que se ve acá. Está muy bonito y todavía pues no hemos llegado a nuestro destino. Bueno, aquí vamos al final de la isla. Miren el cielo, qué lindo está. Hasta ese está bonito hoy, te di. Para mostrarles, enseñarles que miren qué bonito todo esto, el paisaje que tiene acá donde andamos. Como ya ustedes saben, pues, este, nosotros, este, bueno, yo vivo aquí en Nueva York y Nueva York pues está abajo de una, digamos, una isla. Entonces, aquí vamos nosotros al final, al final de la isla. Vamos a ver, pero yo quiero mostrarles hasta dónde vamos, a dónde es el final de la isla. Pero es que miren, aquí solo son casas, pero bonitas, casas de famosos. ¿Cuándo? Yo voy a tener una casita así. Bien. Bueno, la verdad que uno nunca debe de decir, yo nunca lo voy a poder hacer porque todo puede pasar con la ayuda de Dios. Así es que primeramente Dios un día me gane la lotería y ni la juego. Eso es lo más duro. Así es que miren, aquí están los, me pasé, como los viveros donde están las frutas. Así es que está bien, pero bien lindo todo esto. Así es que les enseño a nos ver, es de que seguimos, porque aquí miro que hay unas, como unas mallas, tiene que haber algo. ¿Qué será? Aquí están los, ah, ahí está el vivero que les digo, miren, allá arriba, si apenito se ve. Ahí están, miren. ¿Qué será esas frutas? No sé. No sé qué puede hacer esa fruta. Pero aquí miren, están las milpas, aquí está el maizal también. Miren, está el maíz. Porque está bien. Está bien bonito todo esto. Miren esa milpa, como está, que está de doble. Mira la gente aquí jugando y tiene su campo de fútbol. Lo pasamos. Pero es que miren qué lindo está. Está bien bonito, mi gente. Ya vamos a llegar. Pero es que miren qué lindo está. Bueno, ya lo voy a grabar, mi gente, cuando ya lleguen. Bueno, mi gente, ya llegamos, miren, como ven. Así es que aquí andamos ya. Así es que, mi gente, seguimos aquí buscando porque pues si están agarrando, pues yo tengo que agarrar algo. Vamos a ver. Vamos a ver. No me voy a caer aquí. Porque el bondés está bien liso. Las piedras están bien las noces. Pero la cosa es que me da miedo meter la mano. No, no. ¿Qué tal, mi mujer? Porque a mí. Ah, no, mi gente. Se lo voy a deber porque yo no puedo. Ay. les voy a mostrar todo eso allá arriba es un pedrero es un piedra pero ahí está una malla como que será que no dejan entrar ya voy a preguntar y si no pues nos vamos a ir a parar allá en el tren porque miren estas olas están bravas y vienen pero fuerte 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 pero está bien lindo acá lindo lindo pero está lejos porque ya es el final final de ya de la isla así es que está bien lejos de donde nosotros vivimos espérense así es que lo voy a dejar dentro de un momentito me trago voy a pescar así es que miren mi gente solo vean que hermosura todo esto está bien bonito bien miren aquí para abajo así es que mi gente no quiero aburrirlos más así que espero que les haya gustado este video que les guste y este y si les ha gustado pues ahí comentenme y así es que denle like al video suscríbanse y muchísimas gracias por todo su apoyo que les guste